Elif, por favor, espera, Elif. No puedo casarme con usted, don Querem, olvídelo. ¿Por qué? Porque no necesitamos que haya más víctimas en esta historia. No tiene por qué sacrificarse, no puede hacer esto. Tú sabes muy bien todo lo que siento por ti. No es solo para ayudarte y protegerte, quiero estar contigo. Es exactamente por la razón que no puedo, porque no siento lo mismo. Elif, yo soy paciente y puedo esperarte. Con el tiempo sé que sentirás lo mismo. Quiero estar a tu lado para siempre. No me digas que no, Elif. Por favor, piénsalo. Lo siento, don Querem. Olvídelo. Elif. Don Querem, váyase, por favor. No puedo dejarte sola ahora. Le prometí a tu mamá que te llevaría a casa sana y salva. Cuando prometo algo, lo cumplo, Elif. Así soy yo. Vamos, sube. Si seguimos el camino así, podrían golpearme. La gente del barrio pensará que te estoy molestando. Bueno, como quieras. Entonces seguiremos así. Usted de verdad que es insistente. Hasta ahora eso nunca había sido un problema. Usted de verdad Massa. Usted de verdad. Beleza. Mamita, te vas a cansar de tanto pasearte. Kerem llamó diciendo que ya la encontró. Hasta que no tenga a Elif frente a mí, no podré relajarme. Mamá, basta, te va a subir la presión. Toma esta medicina. Estarán aquí pronto. Listo, ahora duerme un poco. Tenemos mucho que hacer mañana. Don Kerem, no creo que podamos ser socios. Escucha, si es por la propuesta que te hice. Sí, exactamente por eso. Me encargaré de buscar otro trabajo. No, Elif. Claro que podemos trabajar juntos. Solo seremos socios, nada cambiará entre nosotros. Don Kerem... De verdad, lo prometo. Abramos ese café. Y después de eso, ni siquiera me apareceré. Mientras tú estés cómoda. Pero, Don Kerem... Una sociedad no puede acabarse tan rápido. ¿Cuántas horas han pasado? Compré ese lugar para ti. ¿Ahora qué voy a hacer con él? Pero yo no puedo hacerle esto. No puedo ponerlo bajo este tipo de presión. No puedo ponerle condiciones para trabajar. No es correcto. Déjame decidir eso por mi cuenta, Elif. Soy un adulto. ¿Te parece bien? Necesito pensarlo. Elif, si no aceptas, mañana será un día triste. Buscarás trabajo de nuevo. Tal vez encuentres uno, tal vez no. No, no puedo saber eso. Pero sí sé una cosa, Elif. Teníamos el sueño de abrir ese café. Lamentablemente, los sueños nunca se hacen realidad. ¿Por qué tendría que ser así? Haz lo que amas hacer. Al menos date esa oportunidad. La oportunidad de probar algo nuevo. Si después de eso no te gusta, podemos cancelar todo. Ven, vamos. Vamos, quiero verte, abrite esa puerta. Está bien. Cariño, ¿dónde te habías metido? Estoy bien, mamá. No te preocupes, no pasó nada. Gracias, don Kerem. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Elif, ahora dime, ¿qué pasó? Mamá, por favor, no preguntes nada. Por favor, vamos adentro. Todo está oscuro. Siento que estoy en el fondo de un pozo. No puedo salir a la superficie. Mi mundo solo se ilumina cuando te siento en mi interior. Mi bebé, eres la fuente de todas mis fuerzas. Eres mi hijo y no puedo esperar a conocerte. Me enamoré por primera vez, ¿sabías? Fue mi primer amor y también mi decepción más grande. Rompió mi corazón y lo tiró a la basura. Ahora, aunque me mire a los ojos, no podrá ver mi corazón. Cerraré las puertas para que no pueda verlo. Porque es capaz de hacer cualquier cosa para alejarte de mí. Me enamoré de ti. Usted debe haberme malinterpretado, don Keremán. Está intentando usarme porque sabe lo que siento por él. Pero la Elif asustadiza ya no existe. La Elif que tenía miedo de todo ya no existe. He crecido, hijo, porque ahora soy madre. Maduré. Tuve que hacerlo. Tenemos un camino difícil por recorrer. Pero te prometo que saldremos adelante. Para escucharte, llamarme mamá, para poder tocarte, para tenerte en mis brazos. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Lucharé contra todo, contra cualquiera que se cruce en mi camino. Elif, ¿por qué no me cuentas lo que pasó? Karaman me encontró aquí. No se encontró. No quería dejarme ir. Pero yo sabía que pasaría algo así. Mientras estemos en esta ciudad, no podremos escapar de él. ¿Entonces qué haremos? Tenemos que irnos de aquí. Que él crea que estamos aquí, pero en realidad nos habremos ido. Él no puede llegar a saber que no le entregaré a mi bebé y que nos iremos de Estambul. Él no debe sospechar nada. ¿Y cómo escaparemos de los Yorukan? O sea, ¿cómo crees que nos enfrentaremos a ellos? No encontraremos una forma. Trabajaremos y ganaremos dinero. Juntaremos ese dinero y nos iremos de este lugar. Huiremos con el bebé. Oye, Kerem, ¿te volviste loco? Esto no es una locura, Selim. Es amor, hombre, amor. Aunque no fue exactamente como yo quería hacerlo, se lo dije de golpe y muy rápido. Sin una sola pizca de romanticismo. Bueno, tampoco quería asustar a Elif. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a proponer de nuevo? Esa es la idea. Iré a comprar el anillo más grande y lindo que haya visto. Le pediré que se case conmigo y no podrá decirme que no. Lo haré tan romántico que haré que se emocione, Selim. Lo haré en grande como yo quería. No podrá negarse, amigo. Te lo puedo asegurar. ¿Kerem? Hijo, supongo que estás bromeando, ¿verdad? No creo que quieras hacer una cosa así. No, mamá. Estoy hablando muy en serio. Ya habíamos hablado sobre esto antes, ¿no? Hijo, ¿acaso te volviste loco? Yo no voy a permitir que cometas ese error. Yo estaba buscando trabajo y él me lo ofreció. Necesitaba ganarme la vida. Así que no tuve opción. Tuve que aceptar la propuesta de Don Kerem. Elif, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste aceptar? Pensé que podíamos trabajar juntos. ¿Qué hay de malo en eso? Es una relación de negocios. Eso es aún peor. ¿Cómo piensas alejarte de esa familia y de Don Caramán? Mamá, escúchame. Nada de escucha, Elif. Ahora mismo llamarás a Don Kerem y dirás que cambiaste de opinión. Mamá, ya tomé la decisión. Por favor, no te metas. Hijo, tú piensas que solo estoy haciendo todo esto para contradecirte. ¿Y no se trata de eso? Por supuesto que no. Quiero que lo pienses bien, hijo. No quiero que cometas un error y seas infeliz en tu vida. Tal vez a ti te parezca un error, mamá, pero a mí no. Kerem, eres muy joven, hijo. Claro que tienes derecho a enamorarte y a ser una persona feliz, pero no puede ser con Elif. Con esta mujer jamás. Sí, puede ser. Lo haré. Voy a casarme con Elif. Ya le propuse matrimonio. Así que mejor anda acostumbrándote a esa idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!